A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños Horacio! Dale, desquile. Aguante que estoy. Va de nuevo, es el mismo, hace un corte. No, ya está, le hacemos todo el mismo, total ella lo va a recortar. Lo vas a recortar Luciana, recortalo. Recortalo, recortalo como el impuesto de la espalda. ¡Contentísimos! ¡Feliz cumpleaños Horacio! Lo vamos a decir tristísimo. No, no. Tristinísimo. Cantemos, cantémosle algo. Salute, felicidades, hoy es un día genial. ¿No saben cantar ustedes? ¡Feliz cumpleaños! Dale. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete!